La 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 la, la 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 la... De colores, de colores se visten los campos en la primavera, de colores, de colores son los pajaritos que vienen de afuera, de colores, de colores es el arcoíris que debemos lucir, y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mí. Y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mí. Canta el gallo, canta el gallo con el kirin, 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 kirin. La gallina, la gallina con el cara, 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 cara. Los poivuelos, los poivuelos con el pío, 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 pío. Y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mí. Y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mí.